Como le dije, una manifestación pacífica haciendo uso del derecho contemplado específicamente en el artículo 57 de nuestra constitución para valer nuestro derecho, hacerle un exhorto a los ministros del Ministerio de Transporte y Comunicación, el ingeniero Francisco García, María Cristina Iglesias del Trabajo, al vicepresidente Elías Howard para que por favor cumplamos lo establecido en el artículo 96 de la constitución y que se cumpla el artículo 157 del reglamento de la ley orgánica del trabajo, que es la presentación del estudio económico ante el Ministerio del Trabajo para dar inicio a la discusión de nuestro proyecto de convención colectiva. Que en este caso Bolivariana Aeropuerto está en completo desacato al mandato constitucional y a las leyes respectivas que rige la materia laboral. Sí, hemos sido muy pacientes, muy tolerantes, pero todo tiene su límite y todo tiene su tiempo. El tiempo y el límite va a ser, bueno, el más corto posible y tomaremos las acciones sindicales si es de ser necesario, dentro del marco legal, por supuesto. Iríamos hasta una vez que nos aprueben el pliego conflictivo de paralización de actividades, aquellas que se puedan paralizar porque estamos conscientes que no podemos perjudicar ni dañar el derecho de los usuarios de este terminal aéreo. En el caso de llegar al extremo podríamos paralizar el personal administrativo, el personal de mantenimiento y con ello nos apoyaremos en las acciones que vamos a tomar. Gracias.